Muy buenas digitales y bienvenidos al videoblog de la informática corporativa y hoy quédate hasta el final de este vídeo porque vamos a aprender cómo usar Keycloak para gestionar el login y el acceso a nuestras aplicaciones de microservicios. ¡Empezamos! Pues sí, digitales, no sé si os acordáis, hace un par de vídeos hice un vídeo sobre cómo utilizar OAuth2 Proxy para poner login en nuestras aplicaciones de microservicios usando básicamente OAuth2, OpenID y este tipo de protocolos. Eso sí, nos faltaba una pieza corporativa básica para que la gestión de login fuese profesional de verdad y esa pieza ahora mismo la que está más de moda es Keycloak. Keycloak es un gestor de identidad y de gestión para acceso de nuestras aplicaciones corporativas. Básicamente es un login, ¿vale? O soy un gestor de logins, nos permite gestionar usuarios, nos permite conectarnos a sistemas de LDAP, Active Directory, login social con Google, con Facebook, con GitHub, con cantidad de proveedores. Todo esto out of the box. Ya veréis que es súper configurable y súper profesional. Pero todo esto lo vamos a ver ahora en la pantalla. Antes de nada, como siempre, presentaros www.albertcoronado.com, mi blog, donde encontraréis cantidad de artículos corporativos desde hace ya más de 10 años, más vídeos, el chat de Telegram, donde encontraréis a cantidad de gente que le gustan estos vídeos, está interesado, muchos de ellos son profesionales en activo en la informática corporativa, con lo cual, bueno, pues podréis hacer networking y este tipo de cosas. Aparte de eso, tendréis la newsletter, donde prometo un día de estos escribir una newsletter. De verdad. Empecé haciendo un par de newsletter antes del verano y se ha quedado un poco parado. Pero bueno, ya le meteremos caña. Así, y acordaros que tenéis la comunidad Patreon, donde cada vez más personas apoyan a este canal con una módica cantidad mensual. Y atención, ahora YouTube nos ha activado el botón de unirse, que básicamente tendrá la misma función que la comunidad de Patreon, que va a ser la de apoyar el canal, apoyar el blog, para que podamos hacer cada vez más vídeos y mejores, podáis tener contacto directo conmigo y ventajas. Entonces, pues no os olvidéis. Patreon y unirse al canal de YouTube. ¿Qué más queréis? Ahora sí, vámonos a la pantalla. Bien, pues ya estamos en la pantalla. Aquí tenemos www.albertcronado.com, el blog del que os acabo de hablar y que encontraréis cantidad de cosas de desarrollo, de operaciones, e-commerce, bueno, muchas cosas. Aquí os lo dejo. El objetivo del vídeo de hoy es hacer un tour completo por Keycloak y ver cómo podemos instalarlo, cómo podemos integrarlo con nuestras aplicaciones y, bueno, tener una idea muy clara de cómo funciona y qué jugo le podemos sacar. Mirad, aquí tenemos Keycloak, Open Source Identity and Access Management, Add Authentication to Applications to Secure Services, tal, tal, tal. Os lo dejo para que os leáis vosotros porque es tontería estar aquí leyendo algo que os lo podéis ver vosotros mismos. Básicamente es un gestor de login. Nos permite gestionar los usuarios que acceden a nuestras aplicaciones corporativas. En este sentido, tiene una documentación que está bastante bien para lo que son algunos proyectos con los que trabajo y una API súper potente con la que podemos interactuar totalmente con Keycloak. El nivel de integración que tengamos, pues, lo va a decidir la aplicación o nosotros mismos. Entonces, vamos a empezar instalando Keycloak. Keycloak, básicamente, fijaros, te lo descargas y lo descomprimes. ¿Cómo? Cantidad de proyectos Java y corporativos que, no sé por qué la gente le tiene tanto miedo. La mayoría de ellos es descargar y poner a funcionar, como es el caso. En este caso, me lo descargo de esta URL. Download y tal, tal, Keycloak. Keycloak es lo que encontramos aquí, ¿eh? Por aquí en la documentación te dice Desk Downloads y que te lo descargues de aquí. Es este mismo link, ¿vale? Simplemente yo ya lo tengo en un solo comando. Wget, descargar y contar, lo descomprimo. Así me dejo de historias. Esto, bueno, veo que está tardando un poquitín. Va por el 15%. Lo vamos a pasar rápido. Perfecto. Ya ha descargado y lo ha descomprimido todo. Me lo ha descomprimido todo en una carpeta llamada Keycloak. Yo me meto en Keycloak. Y aquí tengo varias carpetas. Bin, Domain, Standalone, tal, tal, tal. Yo me meto en Bin. Y aquí, básicamente, ejecuto punto barra Standalone. Esto está basado en JBoss, ¿vale? La diferencia entre Standalone y Domain es que Standalone es para que trabaje con un solo servidor. Y Domain es para que trabaje en Cluster. Entonces, como solamente queremos un solo servidor, con Standalone tenemos bastante. Normalmente no hace falta o no haría falta en este ejemplo porque trabajamos en localhost, pero normalmente tienes que ponerle el menos B de bin address 0.0.0.0.0 para que resuelva peticiones de cualquier IP, ¿vale? Porque si no, solamente te resuelve las peticiones que van dirigidas a localhost. Y no funciona. Una vez hecho esto, fijaros, esto ya está funcionando. Todos los comandos que estoy poniendo aquí, como siempre, en la descripción, tenéis un artículo con los comandos, descripciones escrita de todo lo que hemos hecho, etc. Para que no tengáis que copiar de la pantalla. Perfecto. Esto ya lo tenemos funcionando. Y yo, ahora mismo, ya puedo simplemente venir aquí y hacer localhost 2.8080 barra out. Y ya entro en lo que sería la gestión de KeyClock. Aquí tenemos una pequeña página donde nos muestra, bueno, pues que sí, la documentación, tal, tal, tal. Aquí tengo que crearme mi primer usuario. Me voy a crear un usuario llamado admin, de contraseña admin y de contraseña admin también. Creo que lo he hecho bien. Perfecto. Y ahora ya puedo acceder a la consola de administración. Hago admin. Admin. Perfecto. Y esto es el panel de control de KeyClock. Vamos a hacer un pequeño tour, ¿vale? Lo primero es el Realm, que tenemos el Realm Master y podríamos crear varios Realms. Cada Realm podríamos llamarlo que es una instancia de KeyClock. No es bien una instancia, pero sí que es una configuración totalmente separada. De esta manera podríamos tener, por ejemplo, en nuestra empresa dos Realms. Una configuración para los usuarios internos de la aplicación, donde normalmente tendremos los usuarios propios en la propia base de datos de KeyClock. Y además, pues los que están conectados a un sistema de LEDAP, ¿vale? Corporativo. Típica configuración. Y para los clientes, ¿vale? Pues aquí lo que podemos tener son los propios usuarios creados en la base de datos y además, pues para que se loguen con login social mediante Facebook, GitHub, Google, todo este tipo de sistemas, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos es el Realm Settings, donde básicamente tenemos la configuración general. Que si el nombre del Realm, el Display Name, HTML tal, 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 ¿vale? El login que podremos hacer, si permitimos registrar usuarios, editar el username, permitir a los usuarios darle al botón de he perdido el password, me lo vuelves a mandar, el Remember Me, el Verify Email y luego permitir hacer login por email. Porque si no, solamente te permite hacer login mediante username. Y si es obligatorio utilizar SSL, ¿eh? Como veis, es una configuración muy completita. Creo que cualquier aplicación corporativa, esto tiene todo lo necesario, todo lo que nos puedan pedir. Las keys para, pues para conectarnos vía APIs, este tipo de cosas. La configuración del mail, los temas importantes, porque así cuando la gente entra en el login, ¿vale? Tiene los colores corporativos de la empresa, etcétera. Si no, podemos usar los temas que vienen por defectos, que también son muy bonitos. Tema caché, tema tokens, tema client registration, seguridad y defensas. Pues para protegernos de ataques por fuerza bruta y que no puedan hacer peticiones desde ciertas urls, etcétera. Esto sería la configuración general. Client y client scopes son los clientes. Es decir, cuando nosotros nos conectamos a KeyCloud, lo que haremos será hacerlo mediante un cliente, ¿vale? Y aquí es donde se configuran. De momento, paso, luego venimos. Roles, para tener los roles de usuarios. Identity providers, donde aquí sí que podemos configurar, fijaros, clientes de SAML, OpenID, KeyCloud, OpenID Connect, GitHub, Facebook, Google, ¿vale? Si configuramos los proveedores de identidad, los que nosotros usemos, pues a partir de ese momento, cuando la gente vaya a hacer login, podrá hacer login, por ejemplo, con Facebook, con Google, con lo que sea. El User Federation, pues es lo mismo, pero con aplicaciones corporativas. Por ejemplo, Kerberos y LDAP. Y después ya todo el sistema de autenticación, cuando se requiere cookie, tal, tal, tal. Los grupos de usuarios, que como su nombre indica, sirve para agrupar usuarios y así asignarles a un grupo de usuarios a un determinado rol o a lo que sea. Ahora, los usuarios en sí, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a crear un usuario para loguearme en mi aplicación. Mi usuario va a ser a coronado C y el email va a ser a coronado C o no. Va a ser test, arroba, test.com. Y el usuario va a ser test. He cambiado de opinión. Test, test. Usuario enable sí. Email verificado, le voy a decir que sí. Required actions, ninguna. Porque le puedes decir que nada más loguearse, obligarle a cambiar el password, este tipo de cosas. Le doy a guardar. Los atributos, las credenciales. Importante. Vamos a ponerle password test, password test. Temporal, no. Este va a ser el password ya para siempre. Perfecto. ¿Vale? Luego usaremos este usuario. Las sesiones. Ahora mismo no tenemos ninguna sesión abierta. Los eventos. Importar y exportar usuarios. Como veis, todo lo necesario para gestionar un login corporativo. A partir de aquí nosotros ya podríamos conectarnos a la API de Keycloak. ¿Cómo lo haríamos? Pues muy fácil. Por ejemplo. Copiar. Con este comando yo hago curl y en la cabecera le pongo client ID admin click. ¿Os acordáis que teníamos que tener un cliente creado? Bueno, pues este cliente ya viene por defecto con Keycloak. Usuario admin, password admin y tipo de grant type con password. Le hago la petición y me dice, vale, access token. Yo ya tengo un token de acceso para poder conectarme al servicio. A partir de este momento yo puedo, por ejemplo, obtener los datos de este sistema de login. ¿Cómo lo hago? Pues mirad, con este comando cojo el access token. Y qué putada, no me permite hacerlo aquí. Bueno, pues lo pongo aquí y ahora le hago el pegar. Vale. Ahora. Copiar. Y ahora puedo. Ahí me dice un authorizer porque me habrá caducado el token de acceso. Esto es porque. Perfecto. Ya tengo el token. Ahora me cojo el token. Perfecto. ¿Ves que expira en 60 segundos? Yo lo habré expirado. Seguramente. Perfecto. Muy bien. Y aquí yo, si hago así. Vale. Ahora sí. Si se me expira el token, lo que tengo que hacer. Perfecto. ¿Veis? Me devuelve toda la información en JSON sobre el sistema de KeyClock. Aquí lo que he hecho ha sido loguearme dos veces porque la primera vez me ha caducado el token. Pero que yo puedo hacer una petición de refresco de token. ¿Cómo hago una petición de refresco de token? Pues a partir de mi primer token. Ah, no. Perdón. A partir del token de refresco. Refresh token. ¿Veis? Este token de aquí. Yo puedo hacer una petición de refresco del token. Con lo cual, yo puedo venir aquí. Y esto me refrescaría el token. ¿Vale? Tenéis artículos en mi blog que habla sobre OAuth 2 y OpenID, sobre esto de los tokens, etc. Por si os interesa o si queréis poner comentarios diciendo, oye, que yo quiero aprender más sobre OAuth 2, pues podemos hacer un vídeo en exclusiva sobre cómo conectarnos a sistemas OAuth 2. Entonces, si ahora nos vamos a KeyClock, en sesiones, aquí deberían de haber, a través del cliente AdminCli, yo tengo dos sesiones abiertas. ShowSessions, ambas desde 127.001, ambas con el usuario AdminAdmin, porque le he dado dos veces hacer login. ¿Vale? Y podría revocarlas, podría hacer lo que quisiera. Como veis, es súper completito. ¿Cómo lo haríamos para integrar, para securizar un servicio que tengamos? Por ejemplo, mirad, yo ahora voy a coger, abrir terminal, sudo, docker, run, menos rm, el rm es para que me borre el contenedor una vez se me haya parado, ¿vale? Porque si no quedan parados y luego hay que borrarlos manualmente. HTTPd. Acabo de lanzar un contenedor que básicamente lo que va a tener es un Apache. De hecho, es un contenedor que no lo tengo, que se lo tiene que descargar. Ya lo tiene funcionando en la IP 172.1703. ¿Vale? It works. ¿Cómo lo hacemos para securizar este servicio que tengo aquí? Pues como hemos comentado, primero tengo que crearme un cliente. ¿Vale? Este cliente, bueno, por defecto veis que nos trae varios clientes y aquí tenemos el Admin Click, que es el que he utilizado para conectarme mediante el API. Yo me voy a crear un nuevo cliente. Por cierto, ¿cómo nos vamos a conectar aquí? Pues con OAuth2 Proxy. ¿Vale? Protocolo, OpenID o SAML, OpenID. Le digo Save. Y ya me tiene todo, pues ya me ha abierto la ficha. ¿No? Aquí le voy a llamar OAuth2 Proxy. Description, enable, consent required, login theme, protocolo, OpenID. Tipo de acceso, público, no, confidencial, con usuario y password. Y a partir de aquí ya lo único que me queda configurar son las URLs válidas de redirección. Porque una vez haces login, te redirecciona a otra parte el login, ¿no? Pues si no le pones aquí la URL, él lo que hará será darte error porque te va a decir que la URL que le has pasado para hacer el redirect no es válida. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Aquí simplemente le configuramos... Uy. Copiar. Pegar. Le configuramos la URL de redirección, que será esta de aquí, barra OAuth2, barra Callback. Le digo guardar. Y ya tenemos nuestro cliente. De hecho, tenemos nuestro cliente y ya tenemos también las credenciales que vamos a necesitar para conectarnos a este cliente. A partir de aquí, ¿yo qué hago? Pues bien, aquí estoy en la carpeta de OAuth2 Proxy, que como teníamos ya del anterior vídeo, es un simple comando. ¿Vale? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo tengo que hacerlo para configurar el proxy para que me utilice el login de Keycloak para securizar este servicio que tenemos aquí simulado con Apache? Pues muy fácil. Lo primero que necesitaremos serán las credenciales. Aquí están. Yo me copio la credencial secreta. ¿Vale? El ID es OAuth2 Proxy. Y diría que ya está. Mira, aquí tengo... ¿Vale? Entonces tengo OAuth2 Proxy. Exactamente igual que la última vez. El HTTP address 004180. Que me coja todos los emails. Secure cookie que false. Para encriptar la cookie. El AppStream 172.1703. Que es donde tengo mi servicio funcionando. El proveedor OID. C es OpenID. ¿Vale? ClientID OAuth2 Proxy. Que es el client ID que tengo yo. ¿Dónde tengo esto? Aquí. Uf, me va a costar. Aquí. Es mi client ID. Es el cliente que yo he creado en Keycloak. El Secret. Es la palabra secreta que me ha generado él. ¿Vale? Si tuviese algún problema siempre puedo regenerar la palabra secreta. Y finalmente. O2 Tal. Es localhost 8080 barra o out realmente master. Y permite o acepto emails no verificados. Y finalmente redirect URL localhost 4180 barra tal tal tal. Que es la misma que yo le he configurado aquí. ¿Vale? Porque si no coincidieran me daría error también. Una vez hecho esto. Le doy al enter y cruzo los dedos. Perfecto. Esto me dice que ya está funcionando en el puerto 4180. Si yo vengo aquí. Un 0.0.1 2.4180. Perfecto. Me dice que me tengo que conectar mediante Open with OpenID Connect. Le pongo aquí test arroba test punto com password test. Le doy al enter. Y simplemente it works. Resulta que está mi servicio perfectamente securizado. Tengo que loguearme para entrar. Si no tenéis claro cómo funcionaba esto del Oout2 Proxy. Y os animo a que veáis el vídeo sobre Oout2 Proxy. Que creo que quedaba bastante claro. Y como no. Aquí tenemos. Pues nuestro. Key Cloak. Perfecto. Muy bien. Me tengo que desloguear como test test. Porque si no. No me puedo loguear luego como admin. Ya estoy dentro. Estoy. Perfecto. Muy bien. Como veis. Es súper completo. Pero una vez la has cogido el tranquillo. También es bastante sencillo. Y como comentaba. Un sistema de login tan completo. Programado desde cero por nosotros. Va a ser complicado que lleguemos a tal nivel de sofisticación. Quizás no lo necesitamos. Pero bueno. Es algo que. Que. Que bueno. No podemos hacer una aplicación para un banco. O para una aseguradora. Que no tenga este tipo de middleware. Que quede claro. ¿Vale? Y creo que no me he dejado nada. Os paso otra vez por ahí atrás. Bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido KeyClow? Si queréis. Podemos hacer más vídeos. Pues para montarlo en clúster. O para configurarlo de maneras pues concretas. ¿No? Para sacarle más jugo. Como veis. Es un middleware súper potente. Que nos quita de encima todo lo que es la gestión de usuarios. ¿Para qué reinventar la rueda? ¿Para qué volver a programar los permisos? Los usuarios y tal, tal, tal. Tener que integrarnos con Login Social. Con LDAB. Con Open Directory. Sí ya tenemos una solución que nos lo da. Y como veis. Podemos integrarla súper fácil en nuestras aplicaciones. Pues ya está. Pues dicho, dicho. Lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo. Manita arriba. Y dadle a suscribir si no lo habéis hecho ya. Utilizad los comentarios. Para decir si os gusta. Si no os gusta. ¿Qué tipo de vídeos queréis? Nos ayudan muchísimo a crecer y hacer vídeos que ayuden a cada vez más gente. Porque al final, si no ayudamos a nadie, el canal y el blog pues no tiene ningún tipo de sentido. Aparte de esto, estamos creciendo muchísimo. Y eso sabéis a qué es gracias. A vosotros. A vosotros que compartís estos vídeos a través de las redes sociales. El boca a boca es lo que nos ayuda a crecer. Si le dais a compartir en Twitter, en Facebook, en todo lo que tengáis, nos haréis un gran favor. Y ya está. Aparte de esto, creo que también tenéis la manita abajo. Pero eso ya es para otras cosas. ¿Vale? Muchísimas gracias y hasta la próxima.